hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de pokemon diamante déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle clic en el botón me gusta y suscríbete si la primera vez en el capítulo anterior hemos perseguido al reclute del equipo galaxia y mientras tanto ya nació el huevo y resulta ser una api ni y después de darle la piedra oval y ponerla en el primer equipo y luego cambiarlo por gaby entonces evolucionó a chance y y listo ya está y ahora si ya tenemos todo el equipo con matsuyun incluido y al final hemos vencido al recluta del equipo galaxia y nos encontramos con cintia quien nos dio lo que es la medicina la poción secreta que es decir que ya verán más adelante voy a voy a utilizar voy a teletransportar me y me voy por el asistente el temeos en la de allá un casino cambio no cuento noto no tengo en cuenta los asistentes de meos bueno gaby va a quedar en la caja de momento y ahora nos vamos nos vamos y ahora nos vamos en la caja de momento nos vamos en la caja de momento y ahora lo vamos a nos vamos nos vamos a y ahora si nos encontramos con unos actos que no tiene pinta de querer moverse y vamos a utilizar la función secreta ya no sufre en su persistente dolor de cabeza y se retiran hay dos que está más despistado y nos encontramos de nuevo con cintia que bien veo que has utilizado la posición secreta que te di los hay dos ya no pueden sufrir dolores de cabeza crónicos aún no se sabe que los provoca puedo pedirte un gran favor le podrías llevar a mi abuela este talismán vive en pueblo que él es el calé stick en este en ese trayecto suelen aparecer pokemon poco habituales así que pueden merecer la pena por pollo y tenemos el talismán mi abuela impone un poco tiene carácter creo que la reconocerás enseguida si seguro que si es la anciana del pueblo cara que el este felix está situado mejor mirarlo en su mapa no tiene pérdida bueno pues cuento contigo hasta la próxima vez que nos crucemos hasta más hasta la próxima vez no sé para quién miro los pokemon ahora vamos en marcha tendré que quitar la bici y nos encontramos con un pokemon salvaje puede valer la pena después de todo así poder levelear y estar casi a la altura de fantina pero del siguiente líder de gimnasio y listo wow nos sorprendió un chico ninja soy uno de los chicos ninja me has descubierto así que no me queda otra que luchar generalmente los ninjas pueden tener pokemon tipo de eneno o bicho ah no este no tiene un giodun esta es la excepción vamos a usar ultra puño no todavía no no ha caído no todavía no no ha caído lanza roca por otro ultra puño y derrotamos a yodude bye 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 yodude y ganamos sale otro giodun vamos a ver si seling me puede más bien no mejor no me arriesgo y cambio por me arrepiento de haber colocado a gaby en el pc pero bueno no pasa nada esto es malo bueno vamos a usar cinco rayos y a ver si nos lo cargamos o no menos mal si mal tu jun se lleva toda la experiencia otro giodun vamos a ver si seling si dami puede acabar con un giodun con su potente psico rayo pues si creo que si porque los giodun tienen muy poca defensa especial en cambio los cadavra tienen un potente ataque especial y ganamos admito mi derrota y listo vamos a curar a dami uy si que recibo mucho daño pude haber colocado a charap para como en blanco la hiperpoción lo cual nos puede venir bien ah y me acabo de meterla en hierba alta y vamos a ver si seling puede acabar con este giodun ultra puño y si acabamos con giodun menos mal y listo nos vamos ahora si y aquí estamos en vamos a utilizar despejar charap nos haría el honor bueno para eso lo trajimos para despejar el camino aquí seguro hay un chico ninja que me puede desprender no tengo ningún asistente del corte así que nada paso por ahí paso de devolverme por otro asistente menos vamos a usar rueda de fuego espero que no tenga gallas cuando se queme bueno no tiene gallas ni se quemó puede que tenga gallas pero no se quemó eso es que quise decir rueda de fuego y acabamos con macho como ya hemos entrenado un macho en pokemon gear gold entonces no cuenta y listo tengo que luchar contra ella si o si como entrenadora guay que soy intento mantenerme tranquila si gano tanto si gano como si pierdo no debe no debo perder la calma vamos a ver a ver si cumple lo que dice almudena saca bonita y selding sale al campo de batalla vamos con un tumba rocas fallo vamos a ver tumba rocas a ver si acabamos con bonita bonita no cayó todavía bueno nos bajó el ataque físico bueno nos va a dificultar un poquito pero vamos a ver si el ultrapuño es suficiente para acabar con bonita si gracias al estado a favor y la tabla fuerte que posee selding el cual le potencia los movimientos de tipo lucha tormento tormento mantener movimientos antiguos no aprender tormento y masuyun todavía no ha aumentado su nivel sale grotto al campo de batalla uno de los iniciales de cuarta generación el cual ya está al mismo a la misma a la misma evolución que selding es decir es la forma de evolucionar de torturk y vamos a usar rueda de fuego aunque grotto puede tener muy buena defensa física bueno no es nada malo no es malo vamos a usar rueda de fuego no entiendo por qué usamos listo pero bueno mejor para mí mega gota bueno estaba a favor pero no nos causa mucho daño bueno y a la pena se recupera un poquito y ni hablar de su espetura otra rueda de fuego y acabamos con grotto bye bye grotto y Robert Matsuyuna un aumento nivel 24 buena basa nada no se lo recomiendo por ser uno de los pokémon mas rápidos a pesar de ser tipo roca no mejor que no lo aprenda como como que he perdido no que debería mantener la calma, bueno, colocaré a Dami vamos a darle una super poción a Sheldin para que se cure un poquito y nos vamos, voy a evitar todos los combates posibles, vaya fail Pau y Paz, Raichu y Yarados, bueno, bueno, oh oh, bueno uy, eso es malo Dami pone reflejo y Sheldin voy a cambiarla por Garby 7, nada le bajamos el ataque a los dos, bueno, Yarados, bueno, le puede afectar, pero a Raichu pueda que no hay pocas posibilidades que Raichu sea atacante especial bueno, ataque de prioridad sin y al cabo, si, nos aumentamos la defensa física, ahora los ataques físicos pueden causarnos menos daño a no ser que sea crítico, uy, si esto es malo voy a curar a Dami y y acabar con Yarados bueno, ataca por atrás, red especial, está bien, Dami lo aguanta vaya, vaya, furia dragón, que es muy lindo físico, fijo uy, lo deja temblando a Dami, pero Garby 7, nada, a ver si acaba con este Yarados o no se comen por 4 y si, acabamos con Yarados y vamos a usar 5 rayos en Trichu y a curar, usar el turno de Garby 7, nada, para curar a Dami y 5 rayos, a ver si acabamos con Dai Chu nos baja la defensa física la cual la tenemos potenciada, gracias al reflejo, vamos a usar 5 rayos y nos debemos disco, mismamente ataque prioridad, a ver todavía lo contamos gracias al reflejo, vamos a ver si con, bueno, un 5 rayos, pues, ah, ya acaba con Raichu para que, para que dudarlo, si ya lo tenemos previsto y... ganamos vamos bueno al menos admiten su derrota uy, me pillaron muestras bastante confianza en tus habilidades, a ver que vales y yo que iba a evitar tantos combates posibles y me... empiezo a... a cruzar con unos uy, esto es malo voy a cambiar a... Dami si si, pueda que sea atacante especial, así que voy a colocar a Karla campo de batalla bueno no era la gran cosa acabamos con... no, no lo acabamos, mentira oh oh eso es malo eso es malo vamos a usar ataque rápido a ver si acabamos con Motti y listo nos envenenó a ver si... no, mejor lo cambio lástima que no tenga tipo tierra pero... eh, tiene rivalidad aunque... aunque sea Karla no, mejor voy a colocar a... a... Zeldin mejor oh, bueno, pues si malicioso y nos baja... la defensa rueda de fuego no... 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 otra rueda de fuego y acabamos con Lucio no... otra rueda de fuego Si hubiera Daniela nos haría más duradera la batalla, vamos a usar un tapuño y nos queda adquirido, me la juego, me la juego, tormenta de arena, nos tira arena, este si que es bastante adenoso, ultra puño y acabamos con Onix y ganamos, vaya paliza, hay que si y vamonos a dejarlo por hoy y otro día continuamos y eso es todo por hoy, si les gustó pueden darle click en el botón me gusta de acá abajo, si es la primera vez que es uno de mis vídeos suscríbete, subo vídeos todos los días de acuerdo a Daniela en mi canal, antes de despedirme pueden enviarles saludos a Matsuyungamer, Karla Velázquez, Mati309, DeeperGamer, Electrus430, Garry7na, Historia de Terror con Oco Willy y TheProGamer, muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo, un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima, hasta luego. ¡Suscríbete al canal!